En el estado de California, te bautizo en el nombre de Jesucristo para que con su pecado sea perdonado y Dios sea la doble del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo En el estado de California, te bautizo en el nombre de Jesucristo Hermano Virgilio Calito, yo como ministro de Dios, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados y que Dios te dé el don del Espíritu Santo En el nombre de Jesucristo Lo vayas y noры en el nombre de Jesucristo Y se lee el don del Espíritu Santo El vientre de Jesucristo El vientre de Jesucristo Amén 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 ¡Triyal! Justinhas yo le pregunto yo le pregunto no tiene ganas como de darse una sacudida decir que bárbaro Dios nos ha concedido dos almas este día no tiene ganas como de decir esta mañana si el gigante se cayó varón yo le pregunto a usted a usted, a usted, no tiene ganas como de sacudirse eso no tiene ganas como de decir me voy de puro coraje para que el diablo se enoje más le voy a dar dos tres vueltas a este lugar tenemos tiempo para hacer una celebración, ¿alguien la puede hacer? ¿alguien la puede hacer? ¿alguien puede hacer fiesta? o diganlo, diganlo diganlo, vamos, vamos vamos, vamos, hermano Mateo vamos, vamos, vamos sigan hermano Mateo siganlo, 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 siganlo si, 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 si